primera carta del cuervo muchachas muchachos sean bienvenidos a ver un poquito que tucson primera carta del cuervo mi gente qué significa la primera carta del cuervo simples que vienen actualizaciones y se vienen las actualizaciones del global para quien no sabe night crow básicamente consiste en un juego donde obviamente tiene mejoras más contenido actualizaciones de personajes como sufrió el lancero el propio espada de dos manos o sea el mano doble o como quieran llamarlo y bueno básicamente para hacerles resumido en el correo de vosotros que no me quiere quedar la gorrita en el correo de vosotros ustedes van a tener básicamente una serie de regalitos armadura 10 tiros si o sea monturas ustedes tienen acá un tiro pumba es esto no 10 tiros y un millón de oro esto viene bien un millón de oro viene muy bien para nosotros y una serie de actualizaciones nuevos servidores y más contenido para el juego vamos a tener campo tron l campaña paralela o sea básicamente raid de jefes más morra en equipo a básicamente aquello que tenemos en el 4 que vas en equipo y entras y ahora les voy a estar mostrando hay uno que son por horarios ustedes van a estar viendo que hay un filipino no sé quién miércoles este señor que subió contenido de eso ahora les va a estar mostrando en la descripción ustedes tienen su link del vídeo no se olviden darle like claramente skins tenemos las skins gente si skins básicamente apariencia vamos a dar para comprar por diamantes va a dar estatus y se va a ver bonito el pj vamos a empezar a ver un poquito más de variedad carnaval y no te olvides que te estamos modo ladrón hay que robarle los voces a todes no sabías sobre eso voy a estar trayendo un vídeo ya sobre eso que no te pierdas de mi vídeo rompiendo los broches técnica exclusiva nuevas técnicas continuas nuevos equipos ahora vamos a estar viendo esto de nuevos equipos extensión de contenido bueno otra cosa que menciona en esta carta gente es lo siguiente vamos a tener también lo que es todo lo que vino en el coreano va a venir acá pero de manera más compacta más rápida más intensa así que vamos a prestar atención sinceramente no me interesa lo que dice él en sí porque habla un idioma que no se entiende un culo vamos a poner subtítulo y bueno bueno acá él menciona sobre el tema de la actualización lo que nosotros ya vimos pero bueno esto viene para el primer trimestre gente o sea es decir primer trimestre enero febrero marzo abril creo que es o sea quiere decir que para hasta el 9 de abril vamos a partir de 9 de abril si no me equivoco ellos iban a empezar a tener esto donde está bueno creo que era 9 de abril ustedes van a tener el link del post ahí en la descripción y bueno vamos a ver acá qué es lo que se nos presenta nuevos npcs tenemos hay nuevos npcs gente así que vamos a ver acá miren nuevo mapita que es este mapa bueno bichos del 50 52 54 56 bueno acá es el mapa de los cachorciños nuevo material hay que rushear esto hay que rushear esto para farmear esto codice nuevo codice esto se viene muy interesante o sea digo que nuevo codice a lo mejor ya estaba en el codice pero pero como es nuevo mapa supongo que se va a habilitar recién para nosotros no o sea tendremos que cultivar aquí bueno básicamente registrar en el codice no 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 hay mucho misterio bien nuevo mapa me gusta hay dos mapas hay dos mapas bueno acá está él está mostrando los el tema de los tps vamos a adelantar un poquito me gusta esa arquerita me gusta esa arquerita bien a ver qué más misiones nuevas misiones nuevas misiones ok ok nosotros tenemos las secundarias las diarias y las principales ahora qué son estas será que las de encargo van a aparecer ahí cómo es el asunto bueno no sé sinceramente acá su cuenta está 45 en corea acá a las 12 19 20 23 24 de reserva tenemos este boss acá esto es yo creo si no me equivoco esto es un world boss y acá vamos a dropear papirus morion y esas pócimas creo que son de experiencia esas moneditas que son las de las misiones diarias básicamente que se consiguen en el npc allá vos puedes intercambiar si no me equivoco no se olviden nuevo npc 10 morions la verdad que acá el drop me parece muy bueno para no decir excelente hay que ver qué tan fácil cuén tanto se demora qué tanto nos va a acelerar una cosa que mencionan mucho en ese posteo es el hecho de que básicamente acá miren raid boss esto acá esto ya hice varios streams mostrando este raid boss no hay complicación ustedes entran van al medio y matan al bicho básicamente eso hay un punto donde claramente se necesita y los clérigos van a tener mucha relevancia con estos raid boss como así hay un raid boss donde sí o sí es obligatorio tener espada escudo y y clérigo acá es donde ustedes van a empezar a tener más relevancia muchachos los que sufren con el farmeo son espada escudo y clérigos ustedes van a tener extremada importancia en los clanes pero recién acá recién acá sí y para los bosses más avanzados del clan ahí es donde van a precisar muchos de ustedes nice nice allí ya vimos raid boss nuevo ítem ahí nuevo ítem estos son los dos nuevos ítems que vamos a estar viendo miren ahí son joyerías son joyerías nuevas joyas presten atención es decir dos nuevos ítems el raid boss aquel que creo que es global el raid boss que es en equipo que es el otro que vimos que es el hombre paradón las esquinas muchachos hay que preciosura mi loco que es esto mi amor ay sí dame 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 ay si bien una de esas que me dé duro que me pegue fuerte que me haga el amor señoras y señores 30 mil yuan y 33 mil yuan y 2 mil diamantes pi 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 este vídeo me lo pasó lan pasó en el chat del clan muchas gracias lan un beso y un abrazo lan y a toda la gente del clan ahí la gente de un brow miren preciosura eh esta esquina me gusta esta más o menos esta más o menos la de abajo tampoco hay una que se muestre más boludo si es mujer tiene que mostrarse boludo porque se oculta detrás de la armadura ay para el pvp desde cuando ellas necesitan armadura para el pvp solo necesitan mostrar sus piernas y sus atributos verdaderos bueno creo que habla de nuevas habilidades si no me equivoco no estoy seguro pero hasta el momento creo que es solo eso gente a ver si él muestra los npcs a ver que más muestra acá crafteo mmm que es lo que ah mira no acá lo va a elegir acá lo va a elegir la profesión el vapor arquero que es lo que 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 habla acá bueno creo que muestra que los pergaminos que vamos a estar ganando en esas esto no teníamos no esto es un disparate boludo no esto es un disparate no hay chance si no me equivoco esto acá una de estas cositas acá debe se debe conseguir miren este papirus debe conseguirse no no que que tremenda locura eh miren yo les digo una cosa entre en este juego para divertirse y jugar yo creo que da para hacer dinero pero de momento el proceso que les puedo decir es jueguen voy a estar mostrándoles una mecánica para que tengan una idea si a ver bueno hasta ahí nivel 70 ese nivel 70 no estaba en el juego creo que no no a ver no me desconectaron efe no había visto paso más desconectado yo boludo efe total efe total cara bueno ¿cuánto? 8 minutos y 43 hasta el nivel 80 el zancona boludo pero hasta que lleguemos allá ah mira más espacios acá arriba miren 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 lo que va a venir miren esto todo lo que va a venir esto está muy bueno ver miren acá tenemos el especial después debe ser más harta level 50 rush 50 gente si o si miren ahí pero hay dos dos opciones más allá arriba miren ahora lo va a estar mostrando miren acá miren acá dale apurate mostrame lo de arriba segunda mitad del 2024 ok segunda mitad del 2024 en la actualidad está mucho más el jugador puntado sobre ex miren esto acá es lo que va a venir no 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 acá bestial esto es lo que les decía contenido 55 gente a esto aspiramos a esto aspiramos a todos aquellos que queremos jugar a largo plazo este es el eventazo acá tenemos que estar pum 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 acá tenemos que ir miren esto acá es lo que yo les decía este drop se van a matar por esto se van a matar por esto estas son alas las puedes vender boludo pronto o sea a largo plazo y en el camino puedes hacerle mandanga incluso disfrutar de un buen juego que se yo boludo o sea eso va de cada uno yo les diría que aprovechen denle mandanga denle con todo pero si tienen mucha presión de querer sacarle dinero no sé creo que se van a perder de lo bonito del juego creo yo o sea es mi opinión al final del día bueno acá está hablando de los eventos estos eventos de check-in ustedes saben que van cambiando a medida que avanzan estas cosas este juego ya tiene más de un año en el coreano así que vamos a ir viendo bueno si quieres que te traiga más actualizaciones de Nightcron no te olvides de darle like suscribirte al canal y bueno acompañarme en los L-Streams no te olvides de darle like y activar la canal